Se te olvidó Con el brillo de tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Prestando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Y vas a ver Tú vas a ver Vas a querer volver Se te olvidó abrazarme Cuando el alma tuvo frío Y rescatarme de esta soledad Se te olvidó Que siempre me juraste estar conmigo Y parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Pensando amor en otros labios Y el corazón te va a doler Y vas a ver Estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Fui quien te amaba incondicionalmente Y vas a querer volver a incondicionalmente Fui quien te quería Fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Fui quien te confiaba el alma ciegamente Fui quien te amaba incondicionalmente Fui quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!